A propuesta del Gobierno de la Ciudad de México, la Coordinación Nacional de Protección Civil determinó la realización de un macrosimulacro a nivel nacional, que se llevará a cabo el próximo 20 de enero a las 11 horas, y que es parte de los tres ejercicios de prevención que se realizarán durante el año. La cultura de la protección civil es un proceso de construcción. Si nosotros vamos teniendo mayor número de ejercicios, estaremos más habituados al riesgo, a identificarlo, a dejar de construir nuevos riesgos y a que los riesgos que existen podamos gestionarlos de mejor forma. David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, informó que participarán las 32 entidades federativas, con hipótesis de acuerdo al riesgo que prevalece en las diferentes regiones. México es un territorio extraordinariamente rico y diverso, que trae aparejado el riesgo y que muchos de los fenómenos que se presentan en este país no se pueden controlar, no se planear, pues son nuestras acciones de prevención y de preparación. Primero que nada, identificar el riesgo. En segundo lugar, saber qué tenemos que hacer para gestionar ese riesgo de manera adecuada, tener un plan para gestionarlo. Y un tercer punto, reunirnos todos el lunes 20 a las 11 de la mañana a echar a andar esos planes. Para estar preparados, el gobierno federal dio de alta la página de internet preparados.gov.mx, en la que la población podrá aprender a construir su simulacro, actuar en caso de emergencia, registrar y comparar sus resultados entre este ejercicio y los subsecuentes. Lo más importante es que este fin de semana, este tiempo que nos queda antes del simulacro, hay que planear el simulacro. ¿Qué haría yo en caso de una emergencia? ¿Por dónde haría la evacuación? ¿Cuáles son las zonas seguras de mi vivienda? ¿Qué obstáculos podría tener para salir? ¿Quién cerraría la llave del gas? ¿Quién bajaría el switch de la luz? ¿Quién cerraría la llave del agua? ¿Dónde nos veríamos familiares y amigos después de una emergencia? ¿Dónde está mi mochila de emergencia? Tenemos una cultura de la protección civil en el país que se ha ido fortaleciendo y que tenemos que todos hacer un esfuerzo por mejorarla, por fortalecerla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!